La neta no sé si este cable tenga alta tensión o no, por eso tengo que irme despegado de él. Si me da un toque, me voy a soltar y voy a soltar, hay que ir con cuidado, se ve en la caja, sabe que sea, de la luz. Ay Dios, falta un momento. Tengo que empezar a acelerar. Tengo que empezar a acelerar. Tengo que empezar a acelerar. Uy, aquí se ve el mar. Ya me quedo, regresa porque me cansé. No se puede subir hasta arriba. Tengo que empezar a acelerar. Tengo que empezar a acelerar. Tengo que empezar a acelerar. llegué a la cima 4 minutos de subida 2 minutos de subida